Bueno, primero que nada es muy importante destacar que todas las acciones que van tendientes a la Procuración de la Salud y la Saludidad son benéficas independientemente de la dependencia o el nivel de gobierno que las lleve a cabo. Nosotros estamos muy gustosos de que se puedan atender colonias que se encuentran por décadas olvidadas por la atención de los tres niveles de gobierno, dentro de ellos por ejemplo la Colonia México 68, donde vemos que el desfase del desarrollo de infraestructura nos lleva a que se puedan encontrar diversos focos de infección y gracias a este tipo de actividades y de programas que buscan la salud pública podemos mermar o erradicar y prevenir con esto posibles enfermedades como el Zika, el virus del Nilo, Chikungunya, entonces todas estas enfermedades que vienen a través de la picadura de algunos mosquitos. Entonces, invitamos a toda la población a que se sume a este tipo de actividades y que le permitan a las autoridades y al personal de gobierno que lleven a cabo de la mejor manera su actividad, dado que es un beneficio comunitario, pero también para cada una de las familias más vulnerables que se encuentran aquí en las colonias de Ciudad Juárez. Gracias. Gracias.